A ver, un segundito. Yo estoy hablando prácticamente... Somos muchos los medios, todos tratando de ordenarnos para poder estar en el momento de la salida. A ver. Ahí está, ahí está saliendo. Hola, ¿cómo te sentís? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Espero que arranquen la semana 10. Sí, bien, bien. Estuvimos a disposición, como dije siempre, a la espera y con fe que se resuelva todo bien, como siempre. Y nada, con respeto a su señoría, agradezco el buen trabajo. Y quiero decir que esto no termina acá y que todavía queda tiempo para yo trabajar y demostrar mi inocencia, porque no termina acá. En el tema de daños y amenazas, querés también sacarlo de la causa. Claro, claro. Todavía falta más por la búsqueda de mi inocencia que... Para entrar, Elian, vos decís tu inocencia, respecto de qué, ¿qué querés que quede bien en claro? Está todo armado. Que fue toda una armada para sacar algún beneficio a favor de denunciante y creya, pero... ¿Te querían sacar dinero, Elian? ¿Te querían sacar dinero? Y sí, en pocas palabras, sí. Pero bueno, acá seguimos trabajando por nuestro progreso. ¿Y por qué sos un modelo para la gente? La verdad, esas palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí. Ojalá un día sea un gran ejemplo para la juventud, la juventud que yo fui, lo que voy a hacer más adelante. Y me encantó la frase del hombre araña, un gran poder, una gran responsabilidad. El juez habló también del contexto, ¿no? De dónde viví, de cómo se fue todo. También te entró, digamos, escuchaste cuando hablaba de eso. Sí, sí, muy sencillo y muy normal, muy natural todo. Entiendo cómo se trabaja cuando se trabaja bien y, como dije, todavía no termino y todavía quiero probar mi inocencia. ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Cómo sigue tu vida? Y que aún puedo confiar en la justicia, es lo que más aprendí. Pero vos cambiaste, vos cambiaste la actitud, estás mucho más tranquilo. ¿Entendés que hay cosas que no vas a hacer más? A esa pregunta respondo, no es que cambié, sino que me tuve que enfocar mucho en Elian Valenzuela y dejar a un lado elegante todo este tiempo, así que seguimos siendo lo mismo. ¿Tienes miedo en algún momento? No miedo, sino transmitiendo la tranquilidad para todos mis seres queridos, mi mamá, mis amigos, mi familia y que me acompañaron siempre. Pero vos hiciste una limpieza de amigos. ¿Y quiénes pensás hoy? Filtramos varios amigos, que varias gente se me dio vuelta a último momento también por querer sacar beneficio, pero quedarán solo con los recuerdos de mí. ¿Sabes a quién vas a ayudar? Porque se te fijó eso también como parte de la sentencia. ¿Vas a seguir ayudando? Sí, yo voy a seguir siendo el mismo y sí. Me he sentido traicionado y extorsionado y de varias maneras, pero acá... Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Estamos creciendo, ya soy un adulto, padre, todo. Y significa que tengo que hacer lo que dijo el juez, ser un ejemplo. ¿Vos sos consciente que no podés cometer ningún error, no? ¿Vos sos consciente de eso que vas a estar a prueba todo el tiempo? Lo sé, lo sé, voy a estar con mil ojos y siempre con la compañía que me hace el aguante para no estar solo. Pero tratame como fuera, un minuto antes de escuchar al juez. Pero tratame como fuera. No, todo muy tranquilo, muy tranquilo. Siempre la mente en blanco, frío, neutralidad. ¿No tenías miedo de volver a la cárcel? No tenía miedo y voy a ponerme a terminar el secundario y dirigirme a estudiar derechos. ¿Qué le dirías a los querellantes, al abogado querellante? Eh, nada, le deseo suerte en su vida. Querían decir, para los fanáticos que hay muchos acá, ¿eh? Sí, que le ponga la patente al auto, eso, se lo recomiendo. Se fueron, se fueron, se fueron, rápidamente, con el auto, los abogados querellantes. ¿Llegaste a ver? Sí, sí. Y son unos impresentables, que vamos a decir. El domameme le dicen allá, que vamos a esperar. Hola, Elianza, ¿hacés un mi aculpa, digamos, de lo que pasó esa noche? ¿Algún tipo de error? ¿Esto me equivoqué? Eh, no, no tendría que estar ocupándome de esto, tendría que estar haciendo música, pero bueno, nos ocupamos siempre con neutralidad, como dijimos, poniéndose a disposición de la justicia. ¿Es el precio de la fama este, Elianza, para vos? Sí, 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 bastante sí. Bastante sí, porque quizá puede pesar un poco más que a una persona normal, digamos, quitándole la exposición mía, no digo que sea diferente. Pero, sí, lleva un poco más de carga. ¿Y el levante se va a ver a partir del día en este momento? Y vamos a seguir andando de traje, que me ha gustado mucho. ¿A quién le hagan días en este momento, toda esta experiencia que le tocó vivir? Y a mi equipo de abogados, a mi manager, Malsi Lourdes, a mi mamá, a mi papá y a todos mis amigos. Ahora, con el resultado de la justicia, esos 100 días que pasaste en cárcel, ¿no será que fueron injustos? Sí, lo vería como injusto, eso sería lo normal, pero más que nada entiendo que es un proceso y no me afectó. Gracias, permiso. Esto no se lo dedico a los que quisieron ganar. Gracias, eh. Gracias. Que tengan buen día, eh, muchas gracias. ¿Cómo? Este proceso, este juicio te va a inspirar. ¿Vas a hacer alguna canción a raíz de lo que pasó? Inspirado, ahora me...